...al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, está cerca de concretarse. Diversas bancadas han mostrado su apoyo a la moción presentada por Avanza País y Renovación Popular y la mesa directiva ya dio cuenta de la iniciativa ante el Pleno. En Alianza para el Progreso, el congresista Roberto Quiebra espera que Aníbal Torres renuncie por su actitud confrontacional. Hace rato ha debido sacar al primer ministro, una persona que no solamente descalifica, sino una persona que tiene un mensaje de incitación a la violencia. ¿Ese es grave? ¿Que el primer ministro tenga ese lenguaje violento? Vamos, que si no sabemos valorar va a ser tarde cuando reaccionemos. Mientras que en Avanza País, la congresista Patricia Cherinos indicó que el primer ministro debe explicar las razones por las que su familia ha contratado con el Estado a pesar de las prohibiciones. Creo que el señor lo que tiene que hacer es responder por toda su familia que está cobrando millones de soles al Estado y que es un delito. Entonces aquí hacer un llamado al fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez, que este es el momento de investigar. No queremos que le pase lo mismo que a su colega, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que ya tiene una acusación constitucional. Para que la interpelación a Aníbal Torres se concrete, se necesita por lo menos 44 votos, cifra que sería alcanzada sin problemas por parte de la oposición. En tanto, desde Pucalpa, el primer ministro respondió ante las declaraciones de Carelín López, quien aseguró en el Congreso que Torres coordinó acciones para que Bruno Pacheco deje el país. El primer ministro aceptó haber tenido un encuentro con el ahora prófugo de la justicia. Me atribuye el haberme comunicado en un departamento, primero dijo en Miraflores, después en San Borja, con el señor Pacheco. Es absolutamente falso. Tengo que decirles que con Pacheco yo me encontré en una ocasión en la calle, no en San Borja, no en Miraflores, y le pregunté sobre los hechos que había sucedido en el Palacio. En ese sentido, Torres exigió que se corrobore todo lo dicho por Carelín López. Yo exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore lo que esta señora Carelín López está diciendo en sus declaraciones, que se corrobore, porque una vez que dio su declaración, salió e hizo público esa declaración, lo que no se puede hacer porque la investigación inicial, preliminar, es reservada. Cabe mencionar que también está pendiente la admisión de otras mociones de interpelación de los ministros del Interior, Alfonso Chávarri, de Energía y Minas, Carlos Palacios, y de Trabajo, Betsy Chávez.